Hola, mi nombre es Jessica Saraí Salazar Gordo y voy a hablar acerca de la respuesta metabólica al trauma. La respuesta metabólica al trauma son los cambios adaptativos que ocurren como respuesta a un daño grave y agudo al tejido, los cuales tienen como objetivo minimizar las complicaciones, ayudar a la recuperación tisular y en general permitir la supervivencia del organismo. Para estudiar este proceso, Goodbertson divide esta respuesta en dos fases. La fase hep o hipodinámica y la fase flow o hiperdinámica, sin embargo, más recientemente se tiene en cuenta otra fase conocida como anabólica, que corresponde a una etapa tardía de la fase flow. Fase hep Se caracteriza por la disminución en el volumen sanguíneo circulante, dura horas. Aquí, predomina la actividad simpática, disminuye el gasto cardíaco, hay inestabilidad hemodinámica, disminuye la perfusión y también el oxígeno que reciben los tejidos, trayendo como consecuencia una actividad metabólica disminuida. Fase flow Ocurre 5 días posteriores a la lesión, puede persistir hasta algunas semanas. Es un estado proinflamatorio, con un catabolismo aumentado de proteínas y lípidos, resistencia a la insulina y pérdida de la masa muscular. Aumenta de 1.5 hasta 2 veces el gasto energético basal, lo que ocasiona un mayor consumo de oxígeno y una mayor producción de dióxido de carbono. Fase anabólica o de reparación Aquí disminuye la respuesta hormonal y metabólica, hay restauración corporal de las proteínas y curación de heridas, es decir, esta fase corresponde a la recuperación. Veamos este proceso a nivel del sistema nervioso central, de la respuesta neuroendocrina y de los resultados metabólicos finales. Primero, para que se dé todo este proceso, debe haber un daño al tejido, el cual va a ser el estímulo desencadenante. La información de esta lesión debe llegar al sistema nervioso central y lo hace principalmente por dos vías. Una es la humoral, donde sustancias solubles como las moléculas de señalización, mediadores de la inflamación, interleucinas, factor de necrosis tumoral, factores del complemento, metabolitos del ácido araquidónico, entre otros, llegan aquí debido a que atraviesan capilares fenestrados o una barrera hematoencefálica más permeable, por consecuencia de un traumatismo, y tenemos a las fibras nerviosas aferentes. Hablemos del primer caso, que es la vía humoral. Aquí, las citocinas van a ser capaces de desencadenar la liberación de hormonas liberadoras en la hipófisis, junto con otros estímulos como el dolor, la ansiedad, vasopresina, angiotensina 2, colesitocinina y las catecolaminas. En las fibras nerviosas aferente, las señales del dolor no-disceptivo son transmitidas al hasta dorsal de la médula espinal y luego al núcleo ventral posterior del tálamo. Otro de los estímulos es la disminución del volumen sanguíneo, el cual va a ser captado por varios receptores, los cuales van a converger en el tracto solitario, luego van a llegar a la porción dorso-lateral del bulbo raquidio para luego ascender al eje hipotálamo hipófisis y al sistema nervioso central. Esto nos da lugar para hablar acerca de la respuesta neuroendocrina, donde van a destacar hormonas como las catecolaminas, el cortistol, el glucagón, aunque también vamos a ver participación de citocinas, de interleucinas, de los factores de necrosis que ya mencionábamos, los cuales, principalmente las hormonas, van a modificar el propio metabolismo. Ahora bien, después de la lesión, el hipotálamo va a secretar CRH u hormona liberadora de corticotropina, la cual va a promover la liberación de ACTH en la hipófisis anterior. A su vez, la ACTH va a promover la liberación de glucocorticoides, siendo el cortisol el principal de ellos. Esto va a ocurrir en la glándula suprarrenal, en la zona fasciculada de la corteza de esta glándula. La liberación del cortisol va a ser proporcional a la gravedad de la lesión. Por consecuencia, lo que vamos a generar en este caso es un hipercortisolismo transitorio. Este cortisol va a tener varias funciones. Tiene efecto antiinflamatorio, favorece el aumento de la glucosa en la sangre a través de la gluconeogénesis, lo cual nos da lugar a una mayor cantidad de glucosa disponible, la cual principalmente se va a dirigir a cerebro y riñones. Y como la mayoría de esta energía proviene del catabolismo muscular, esto nos dará lugar a disminución en la masa muscular. Además de este, se van a liberar otras hormonas, como lo es la hormona del crecimiento o el glucagón, y por su parte, la hipófisis posterior va a participar liberando vasopresina u hormona antidiurética. Esto en respuesta a la disminución del volumen sanguíneo circulante. Ahora veamos el sistema nervioso simpático. Principalmente se va a encargar de la liberación de catecolaminas, específicamente epinefrina y norepinefrina, las cuales son encargadas de transmitir mecanismos de respuesta rápida. Estas catecolaminas van a producir vasodilatación arterial, aumento de la contractilidad del miocardio y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, cuyo efecto va a ser la mayor reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal, con el fin de la retención de líquidos y sodio. También participan en la liberación del glucagón, que favorece la gluconeogénesis, estimula la lipólisis y la cetogénesis hepática. Entonces, el metabolismo de los lípidos se va a ver alterado por una mayor lipólisis, con el fin de obtener más energía, pero en consecuencia también se van a formar cuerpos cetónicos. En cuanto a los hidratos de carbono, vamos a encontrar una hiperglucemia resultante de la lesión y de los efectos hormonales que la favorecen y que vimos anteriormente. Además, da dos resultados. Uno es la disminución de la secreción de la insulina por parte del páncreas, y el otro es el aumento a la resistencia a la insulina por parte de los tejidos periféricos, siendo el músculo esquelético el principalmente afectado. En cuanto a las proteínas, la gluconeogénesis va a dar lugar a la disminución de la masa muscular, los efectos en el agua es la retención de líquidos y de sodio, y finalmente vamos a tener un estado de desnutrición paradójico. Esto porque la composición corporal se va a ver comprometida, debido a que los nutrimentos están dirigidos de manera principal para favorecer la cicatrización y la recuperación del organismo. Gracias. 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 Gracias.